Buenas tardes a todos y todas las que nos acompañan. En nombre de la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica, quiero darles la bienvenida a esta sesión conjunta del Seminario sobre Movilidad Humana del Sistema Universitario Jesuita y de la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica. Como recordarán, el año pasado, durante el 2022, tuvimos tres sesiones virtuales que nos permitieron actualizar y compartir miradas en torno a la compleja realidad migratoria en nuestra región. Con esta sesión, damos nuevamente inicio a un nuevo ciclo de sesiones virtuales a través de las cuales buscamos profundizar en temáticas que hemos priorizado desde la dimensión teórico-investigativa de la Red Jesuita con Migrantes en Centroamérica y Norteamérica. Agradezco a las panelistas Olga Odgers y Cristina Sugasti, quienes nos acompañan hoy y nos ayudarán a comprender este debate alrededor de las fronteras conceptuales y contextuales de lo que está sucediendo desde el norte de México y desde el sur de Panamá. Agradezco también a los colegas de México, a los que conforman el sistema universitario jesuita y que han estado organizando con entusiasmo esta sesión. Gracias a la audiencia que ya nos acompaña y a los que seguirán sumando a lo largo de la sesión y regreso a la palabra a Guillermo Irizar. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Liz, en este que es uno de los primeros que esperamos sean muchos eventos en los que nos estará acompañando como coordinadora. Ahora cedo la palabra para que nos presente a nuestras panelistas que tendrán alrededor de 30 minutos para compartir su trabajo y para que él tenga una moderación más activa a mi colega Alejandro Olayo Méndez, quien es assistant professor en la Escuela de Trabajo Social de Boston College con una amplia experiencia en temas de ayuda humanitaria, migración y refugio. A mí me tocará marcar algunos tiempos, ya acordamos cómo hacerlo, pero ahora entonces le cedo la palabra y la sesión a Alejandro Oledante. Alejandro. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Lisbeth. Sean bienvenidos todas y todas a lo que esperamos que sea un rico coloquio y una rica discusión en torno a la atención que existe en todos los términos y categorías que usamos. Un poquito como para orientarnos y para hablar de qué es lo que, enmarcar un poco la discusión y la conversación que tendremos, quiero solamente recordarles y recorrer con ustedes a qué nos referimos con categorías y conceptos en migración. Una de las cosas que es bien importante entender en migración o en cuestiones de refugio, en situaciones de desplazamiento forzado o no, utilizamos muchos términos, muchos términos que nos ayudan a entender y articular los fenómenos sociales que estamos entendiendo. Entonces, el lenguaje de alguna manera, los términos que usamos son necesarios. Las categorías y los conceptos nos ayudan a entender y articular todos los fenómenos sociales que observamos, los patrones, las tendencias, y de alguna manera, desde esa articulación, desde esa conceptualización de los fenómenos, podemos establecer puntos de diálogo, de discusión, de comparación, de debate. Podemos decir en ese mismo sentido que el lenguaje que utilizamos, los términos que utilizamos, importan. Y la forma en la que los utilizamos va a influir tanto en la opinión política, en la construcción de políticas, políticas migratorias, y va a influir, desde luego, en la forma en la que los debates o en la forma en la que entendemos los fenómenos sociales. Me parece que todos estaríamos o debemos tener en cuenta que un uso indiscriminado y no crítico de categoría y términos puede ser una fuente de confusión, distorsión, división e incluso discriminación hacia las personas que viven en contextos de movilidad, pero también a las personas que trabajan en contextos de movilidad, o incluso las políticas que existen en términos de movilidad. Esta parte es interesante, me parece. Tenemos que ser muy cuidadosos porque tanto a veces, desde la parte, hablaré un momento de las dimensiones, hay ocasiones en que creamos nuevos términos para establecer nuevas situaciones, dejamos nuevos términos o entramos en debates a veces demasiado minuciosos en aras de incluir todo o de explicar todo, pero entramos en debates que pueden o no tener un impacto en la práctica o un impacto en la vida de las gentes. Yo, de alguna manera, lo que he estado reflexionando en torno a las categorías y a los términos, yo creo que hay como cuatro dimensiones que me parece importante enfatizar en este uso de categorías y términos. Por un lado, tenemos las categorías académicas que utilizamos, los términos que utilizamos para describir fenómenos migratorios. Migración forzada, desplazamiento forzado, refugio, solicitantes de asilo, países de origen, países de destino, países de tránsito, crimen organizado, todas las categorías que de alguna, migración, inmigración, pero todas estas categorías, hay o hay categorías que se mueven en el mundo de la academia, que nos ayudan desde la academia a hablar un poco más técnicamente de cuáles son los fenómenos sociales que vemos. Pero por el otro lado, existen las categorías legales. Las políticas migratorias, me parece que es importante que lo asumamos, las políticas migratorias usan un lenguaje técnico y en este lenguaje técnico entramos a toda la discusión de quién o quiénes son de alguna manera quienes pueden recibir ciertas protecciones internacionales o quienes no. Este aspecto legal en el uso de categorías y de términos es muy importante porque finalmente los marcos legales que existen son los marcos que se están utilizando y los marcos que de alguna manera pueden determinar o no el destino o el resultado en la vida de algunas personas. Por otro lado, tenemos esta dimensión de en la práctica, lo que la gente ve en la práctica, lo que muchos de nosotros y nosotras en el terreno vamos viendo si hablamos de refugiados de facto, si hablamos de desplazamiento interno, todas estas categorías desarraigados, pero son todas estas categorías que de alguna manera en la práctica van emergiendo y que nos ayudan a informar la parte o empujar cuestiones de incidencia política en la parte legal y nos ayudan a entender también la parte académica, esta parte de los debates, porque finalmente la práctica es la que va recogiendo el día a día de qué es lo que va sucediendo. Pero finalmente también está esta parte de autopercepción, que para mí tiene que ver para qué tenemos las categorías y los términos. Yo creo que una de las grandes, pues no es un gran descubrimiento, pero una de las cosas que hemos ido viendo desde el proyecto que hicimos en Latinoamérica con el SJM Cana y en Latinoamérica es justamente que hay, me parece que hay una desconexión entre lo que la gente percibe o cómo se ven a sí mismo y todos los términos que usamos. Hay poco conocimiento por parte de la gente y a la gente en última instancia le puede dar lo mismo, cómo le llamemos, siempre y cuando la gente pueda recibir la protección o la ayuda que está buscando. Entonces me parece que también tenemos que incluir esta parte de qué tanto también los términos que utilizamos le significan algo a la gente, le ayudan a la gente a percibirse, a entenderse, o o no, y de alguna manera eso también es autopercepción que nos dice a nosotros en la manera en que utilizamos nuestras categorías y términos. El día de hoy vamos a tener la presentación por parte de dos ponentes. Vamos a tener en primer lugar a Cristina Zogasti. Cristina es licenciada en administración de empresas, tiene un máster en dirección estratégica y trabaja con Médicos Sin Fronteras desde el 2003. Ha asumido diferentes puestos de coordinación en Ecuador, Angola, Colombia, Kenia, Haití, Sudán del Sur, Siria, Jordania, Irak, y en la actualidad es la representante de Médicos Sin Fronteras en Panamá. Ella nos va a abrir la discusión, ella nos va a presentar y nos va a comentar un poco cuál es la situación que se vive en Panamá, cuál ha sido el trabajo y la trayectoria de Médicos Sin Fronteras en esa realidad que sigue siendo sumamente compleja, sobre todo porque es, de alguna manera, el término del tapón del Darién y en donde Panamá se convierte en un país que recibe muchos de los migrantes que cruzan por el tapón del Darién. Después de Cristina vamos a tener a Olga Ogers. Olga es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Actualmente es investigadora del Departamento de Estudios Sociales en el Colegio de la Frontera Norte y su trabajo de investigación se centra en el estudio de la relación entre migración, identidad y religión. Entonces, sin más por el momento, le voy a ceder la palabra a Cristina y vamos a tratar de mantener este diálogo, esta conversación. Yo los invito a todas y a todas las que están atendiendo este webinar que puedan utilizar la parte de Q&A, la parte de cuestiones y preguntas. Toda pregunta que tengan, por favor, escríbenla en el chat. Vamos a estar monitoreando las preguntas y en el momento que abramos ya el conversatorio más amplio, trataremos de ir atendiendo todas esas preguntas que vayan a surgir. Les invitamos nuevamente, yo sugiero que utilicemos esta parte del Q&A para poder enriquecer la conversación. Cristina, adelante y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta presentación. En nombre de Médicos Sin Fronteras, quería agradecer la invitación a este evento y la oportunidad que nos brindan de explicar lo que sucede en el Darién. A título más personal, me voy a permitir compartir que yo estudié mi licenciatura y máster en una universidad fundada por la Compañía de Jesús, la Universidad de Deusto, en Donosti, en el País Vasco, en España. Fue una experiencia fabulosa, guardo un recuerdo estupendo y hoy me encuentro especialmente contenta de compartir y de estar con ustedes en este seminario. La presentación va a constar de tres partes. La primera, la más corta, la más breve, me voy a centrar en explicar qué es Médicos Sin Fronteras. Me parece importante conocer la perspectiva desde la que voy a brindar la información. La segunda, que es el meollo de la cuestión, voy a describir la crisis humanitaria que se vive en estos momentos en el Darién. Y en la tercera y última fase sí que me voy a permitir pasar algunos de los mensajes de incidencia que son claves para Médicos Sin Fronteras. Me voy a acompañar para esta presentación un sencillo PowerPoint que no busca ser un PowerPoint autoexplicativo, sino más bien poner énfasis visual en lo que yo vaya explicando oralmente. Así que voy a compartir pantalla la presentación. Empiezo entonces con la presentación de Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras es una organización internacional que nace en 1971 cuya misión es salvar vidas y aliviar el sufrimiento. Para ello se basa en dos principios claves. Uno es la acción médico-humanitaria y el otro la incidencia a través del testimonio. Médicos Sin Fronteras trabaja en contextos de guerra, de conflicto, de violencia, en zonas remotas, aisladas, de difícil acceso. Trabaja en donde hay catástrofes naturales. Solemos decir que trabajamos en primera línea del frente. No aspiramos a cambiar la sociedad. Lo que pretendemos es aliviar el sufrimiento en un momento crítico. Entonces las intervenciones generalmente son cortas, no son intervenciones a largo plazo. Me gustaría recalcar los cuatro principios básicos en los que se basan nuestras operaciones. Primero, simple, humanidad. Toda persona que necesita ayuda debe ser atendida. El segundo es la independencia. Ningún poder económico-político dicta nuestras acciones y para esto es clave el hecho de que Médicos Sin Fronteras cuenta con sus propios fondos. Con estos fondos propios decidimos dónde actuamos, cómo, por qué, dónde. Y el tercer principio sería la imparcialidad. No realizamos ningún tipo de discriminación cara a las personas a las que atendemos. Y ya por último, la neutralidad. No tomamos partido por ningún bando, solamente por las personas a las que atendemos. Me gustaría compartir algunos datos. Son datos del 2021. Proceden de nuestro informe anual internacional. Es decir, tiene en cuenta todas las operaciones de Médicos Sin Fronteras en los más de 70 países en los que trabajamos. Y bueno, creo que nos permitirán ver un poquito la envergadura de la organización. En 2021, Médicos Sin Fronteras ingresó 1.935 millones de euros. Gastó 1.783 millones de euros. Y todo esto gracias a los casi 7 millones de donantes privados que creen en nuestro mandato y que depositar en nosotros su confianza. Médicos Sin Fronteras trabajan más de 46.000 trabajadores. Y bueno, algunos indicadores operacionales. Pues en 2021 realizamos más de 12 millones y medio de consultas externas. Tratamos más de 2.600.000 casos de malaria. Bueno, hay diferentes indicadores. Y ya para finalizar con esta presentación de Médicos Sin Fronteras, pues citar que Médicos Sin Fronteras recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991. Y ahora sí que pasamos al meollo de la cuestión, a la crisis humanitaria en el Darien. Voy a comenzar respondiendo a tres preguntas. ¿Es el tapón del Darien que supone para los y las migrantes cruzar el Darien? ¿Y cuáles son las rutas principales? El tapón del Darien es una frontera natural entre Colombia y Panamá. Es una selva densa, inhóspita, donde no hay carreteras, no hay caminos. De hecho, es el único punto en el que se corta la Panamericana. Las temperaturas allí son muy elevadas. Los migrantes caminan con muchísima humedad bajo la lluvia, porque llueve intensamente allí. Oscurrece muy pronto. El tapón del Darien es un parque natural. La biodiversidad es fabulosa allí. Eso implica que también hay muchísimos animales, insectos. Y la ruta es para los migrantes especialmente dura. Es una selva más montañosa. Los migrantes tienen que subir y bajar lomas de más de 1.400 metros. Tienen que atravesar ríos, pantanos. Por la propia geografía de la selva, la caminata es muy compleja. Además de esto, para entrar en el Darien y, por supuesto, para cruzar, se requiere de alguien que guíe. Entonces, los migrantes y las migrantes acuden a coyotes. Esto ya es un riesgo, es un grande. Y luego, además, en esta selva operan grupos criminales que se dedican a robar, golpear y ejecutar todo tipo de violencia sexual a los migrantes. Por todo ello, realmente, para muchos migrantes, el paso por la selva del Darien es una pesadilla. Y por eso se dice que es uno de los tramos más duros. A nivel de rutas, hay muchas rutas, algunas marítimas, otras por tierra, pero me voy a centrar en dos rutas. Las principales son rutas, de cierta forma, controladas por las autoridades. En ambas rutas, los migrantes emprenden el camino en el lado colombiano. Muchas veces desde el puerto de Nicoclí. Y luego van a municipios como Acandí o Capurganá, que también están en Colombia. Ahí van en barco. Y luego ya, caminando, se adentran a la selva del Darien. En las dos rutas, las dos rutas finalizan, acaban en unas comunidades indígenas, que les llamamos comunidades de acogida. Una de ellas, las rutas, llega a Bajo Chiquito y la otra a Canambenbrillo. Ambas comunidades de acogida son pequeñas, cuentan con unos 400 habitantes, más o menos. Desde estas dos comunidades de acogida, luego los migrantes, se van a las estaciones de recepción migratoria. Las estaciones de recepción migratoria son unos lugares controlados, gestionados, liderados, por el Servicio Nacional de Migración y el Servicio Nacional de Fronteras, que sí que nos permite a las ONGs y a las Agencias de Naciones Unidas trabajar allí y prestar servicios humanitarios a los migrantes que llegan. Desde Bajo Chiquito se accede a la estación de recepción migratoria de Lajas Blancas y desde Canambenbrillo a la estación de recepción migratoria de San Vicente. Desde ambas estaciones de recepción migratoria, los migrantes toman unos buses que cuestan 40 dólares por persona y esos buses les llevan ya directamente a la tercera estación de recepción migratoria que hay en Panamá, que está ya del otro lado del país, junto a la frontera de Costa Rica, la estación de recepción migratoria de Planes de Hualapa. Entonces, bueno, esta es un poquito la ruta que siguen los migrantes. Ahora sí que me gustaría centrarme un poquito, si les parece bien, en el flujo migratorio. Esta gráfica, que es de elaboración propia, pero que está basada en datos del Servicio Nacional de Migración, me parece que presenta información bastante interesante. Bueno, a nivel de las curvas, las líneas amarillas presentan información del 2021, las líneas negras del 2022 y las líneas rojas del 2023. La línea continua es el total de migrantes, la línea discontinua es o presenta información solamente de migrantes de nacionalidad venezolana. ¿Por qué? Pues porque es la principal nacionalidad que cruza el Darién. En el 2021 eran poquitos, un 2% de toda la migración que cruzó el Darién era en nacionalidad venezolana, pero en 2022 ya representaron un 61% y en 2023 un 44%. Me gustaría llamar la atención un poquito en el hecho que durante los cuatro primeros meses del año de 2023 la migración comparada con el mismo periodo de 2022 se multiplicó por más de seis. Con lo cual, en el mes de abril entenderán que estábamos todos muy preocupados por lo que parecía que se avecinaba, porque lo que nos hacía entender estas curvas, por ejemplo, del 2021 y 2022, es que durante el segundo semestre es cuando se produce el pico de migrantes y el primer semestre solía ser más tranquilo, pero empezamos de forma muy fuerte el 2023. De esta gráfica también quería resaltar el hecho de que en octubre de 2022 el gobierno estadounidense cambió ciertas medidas migratorias con el fin de contener la migración irregular venezolana. Eso ocurrió, bueno, fue anunciado el 12 de octubre, se implantó el 19 de octubre y pensamos que sí que tuvo un cierto impacto porque, como ven, cae en picado el número de migrantes venezolanos, pero luego ya en 2023 para marzo volvemos a ver un repunte. Ya me gustaría conversar un poquito de lo que ha sucedido en mayo de 2023 porque ha habido un cambio bastante importante. Ya preveíamos que iba a haber un cambio porque, como el título 42 expiraba, pues decimos, bueno, aquí puede cambiar un poquito la situación. Y bueno, efectivamente, si alrededor del 11 de mayo estábamos recibiendo 1.500, 1.700 migrantes, incluso 2.000 migrantes, de repente, el 15 de mayo solo recibimos 400 y pico y desde entonces podemos decir que de media el número de migrantes que transitan por el Darien ha descendido al 50%. Bueno, esto es muy nuevo, con lo cual no hemos podido realizar un análisis, pero, bueno, sí que puedo compartir algunas de las variables que han podido jugar un papel en ello. La primera, la temporada de buques. Este año se ha atrasado un poquito y es cierto que ha habido, pues, a nivel de oleaje en el mar, se ha complicado un poco la situación, hubo varios barcos que no pudieron salir del puerto de Necoclí. También es cierto que hubo súbitas crecidas en los ríos y algunas piraguas no pudieron llevar a los migrantes a las estaciones de recid migratoria. O sea que es cierto que esto complicó un poquito el paso. La segunda variable, pues, como ya he citado, la expiración del título 42. Bueno, ha habido cambios en las medidas migratorias y, en concreto, pues, la imposición de medidas más severas para todos los migrantes que no usen las vías legales que está poniendo en marcha el gobierno de Estados Unidos. Y, por último, está la campaña en base a un programa tripartito, Estados Unidos, Panamá y Colombia, para desarticular las redes delictivas que suelen encargarse del tráfico de personas por el Darien. De hecho, sobre este punto, el viernes pasado, el 2 de junio, el Ministerio de Seguridad Pública parameño anunció la campaña Escudo, que prevé que 1.200 agentes de Servicio Nacional de Inmigración, Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Aeronaval, pues, se van a adentrar en el Darien para acabar con el crimen organizado. Y, una semana antes, el gobierno estadounidense había anunciado la donación de 63 JIPs a fin de que el Servicio Nacional de Inmigración y el Servicio Aeronaval pudieran adentrarse en las zonas más remotas del país. Entonces, bueno, todo esto para decirles que no sabemos a qué nivel han ponderado cada una de estas variables, todas han podido jugar un papel en este descenso y, bueno, haremos un seguimiento cercano en las próximas semanas para ver cuál es la razón principal. Lo que sí sabemos es lo que ha pasado entre enero y abril del 2023 y eso es lo que voy a centrar en estos momentos. Pues, en este periodo, pues, transitaron más de 127.000 personas. 34% fueron mujeres y niñas y de ese 127.000, 20% eran menores. Nos parece importante recalcar esto porque estábamos acostumbrados a un perfil de inmigrante que, bueno, correspondía al varón, joven, que viajaba a Estados Unidos con el fin de luego enviar las remesas al país de origen. Esto ha cambiado drásticamente y sobre todo este año. Cada vez llegan más familias, más mujeres embarazadas, más personas con enfermedades crónicas. Entonces, bueno, esto afecta muchísimo todo lo que es ayuda humanitaria porque la existencia es distinta a la que se tiene que brindar. Y el de nacionalidades que transita por el Darien pues llega gente de todo el mundo. Principalmente de Venezuela, Haití, Ecuador y China. Pero el Servicio Nacional de Migración publica mensualmente, a mediados de mes, los datos, las estadísticas del mes anterior. Y, bueno, ahí he dejado el link por si alguien estuviera interesado en profundizar sobre eso. Y, bueno, en estas estadísticas, pues, si no recuerdo mal, listan más de 30 nacionalidades que transitan por el Darien. Ahora me voy a centrar un poquito en la intervención de Médicos y Tronteras. Médicos y Tronteras trabaja en Centroamérica y en México. Y, de hecho, si estamos trabajando en Panamá es porque nuestros equipos en México estaban asustados, escandalizados con los testimonios que estaban recibiendo de sus pacientes, de los pacientes que habían transitado por el Darien. Y es por ello que Médicos y Tronteras decidió en abril del 2021 enviar a un equipo de emergencia para ver qué estaba pasando. Y, bueno, pues, desde entonces es que estamos trabajando con los migrantes que transitan en el Darien. Y el de datos médicos, pues, durante el primer cuatrimestre de 2023 hemos brindado más de 20.000 consultas médicas y de enfermería. El 30% de estas consultas son a pacientes pediátricos. Hemos brindado más de 1.100 consultas de salud mental. Aquí cabe resaltar que más del 51% de estas consultas vienen motivadas por eventos relacionados con violencia. Atendimos a 123 sobrevivientes de violencia sexual. Realizamos 1.934 curaciones y 618 personas participaron en actividades grupales de apoyo psicosocial. A nivel de enfermedades crónicas, pues, las que más vemos son diabetes, hipertensión y trastornos o condiciones de salud mental. A nivel de otros diagnósticos, pues, los migrantes llegan con lesiones en brazos, en piernas, diarreas, sarpullidos, picaduras en todo el cuerpo, infecciones de las vías respiratorias que a menudo se complican un poquito. Esta es un poquito nuestra intervención a nivel médica. Y ahora sí, voy a pasar a la tercera de la intervención que se centra un poquito en nuestras campañas de abogacía. ¿Cuáles son las alertas de médicos sin fronteras? ¿En qué queremos hacer énfasis? Bueno, pues, a nivel de salud, necesita fortalecer el sistema de salud primaria, tanto en las comunidades de acogida como en las estaciones de recepción migratoria. Se tiene que asegurar la atención médica y psicológica a las sobrevivientes de violencia sexual. Es muy importante atenderles dentro de las 72 horas posteriores al evento y cuando se les proporciona la atención se debe evitar la revictimización. Y el tercer punto es la mejora del sistema médico de referencias. No contamos con ambulancias, se demora muchísimo el traslado de los migrantes a los hospitales y se demora mucho la atención. Entonces, la verdad es que ahí tenemos un rango grande de mejora. Sobre todo con las autoridades panameñas a nivel de coordinación. El de protección es mejorar las acciones de protección y focalizarlas en las mujeres y en los menores porque son los que son más vulnerables cara a la violencia. UNICEF citaba en nuestros informes que publicó en marzo que en enero y febrero de este año llegaron a las estaciones de migratoria una media de cinco menores no acompañados. Ese es un dato muy preocupante. También se deben mejorar las acciones de búsqueda y rescate. No se puede imaginar la de personas que llegan a consulta diciendo que un miembro de su familia ha quedado en la selva y que a ver quién va a ir a rescatarle, que no sabe bien dónde está, dónde queda y también llegan migrantes y que solamente llegan a consulta para decirnos miren no necesito atención solamente quiero decirles que en la ruta he visto siete ocho cadáveres. ¿Qué va a pasar? Sabemos que estas personas tendrán familia, amigos que están esperando que se comuniquen con ellos y no van a recibir respuesta. ¿Qué se está haciendo? Es un tema muy preocupante también. También se debe ampliar y mejorar la cobertura de las necesidades básicas en las comunidades de acogida y las estaciones de recepción migratoria. La estación de recepción migratoria de Lajas Blancas puede llegar a albergar oficialmente en unas casetas que tienen de madera unas 270 migrantes. La de San Vicente 544 pero como ya he comentado anteriormente hay veces que llegan 2.000 migrantes. Esto hace que evidentemente se den situaciones de hacinamiento que no alcance la comida el agua potable y las condiciones de agua y saneamiento son muy complejas. Y por último se debe informar al migrante. Es increíble que los migrantes decidan de emprender esta ruta y cuenten con tan poquita información. Nos damos cuenta que muchas veces viven el día a día se preocupan simplemente por saber dónde voy a comer hoy dónde voy a ir qué bus tengo que tomar y cuando se les comenta que todavía para llegar a Estados Unidos tienen que transitar por cinco países les sorprende muchos no se lo esperaban. Y ya más a nivel más genérico pero también muy importante Médicos y Fronteras lo que solicita es rutas seguras el tapón del Darien no es una ruta segura para las personas que transitan entre Colombia y Panamá la adaptación de la respuesta humanitaria a las necesidades estos picos que hay de llegada de inmigrantes que no damos abasto tenemos realmente los equipos agotados agotados se necesitan muchas veces más fondos más actores que intervengan que proporcionen la ayuda humanitaria importante también la no criminalización migrar no es un delito la no aceptación de la normalización del sufrimiento ¿a qué nos referimos con esto? cada cada vez llegan más migrantes sobre todo sucede en los casos de violencia sexual que las sobrevivientes o los sobrevivientes nos dicen no es que yo ya sabía que asumía este riesgo yo ya sabía que esto tenía alta probabilidad de que sucediera es increíble o sea el peaje por migrar en ningún caso puede ser la aceptación de este tipo de violencia y por último la no militarización de las fronteras como técnica disuasoria a las personas esto no les convence ni les deja de convencer lo que sí tenemos certeza es que les obliga a transitar por por rutas mucho más complejas donde son más vulnerables donde tendrán menos acceso a ayuda o a poder satisfacer sus necesidades más más básicas así que bueno estos son los mensajes que quería compartir y bueno por el momento esto es todo dejo la página web de Médicos y Fronteras y creo que tendremos ocasión de seguir conversando y de seguir ahondando en los temas que consideren más pertinentes muchísimas gracias muchas gracias Cristina por la presentación tan interesante de una situación que realmente se va tornando pues más crítica cada vez y donde existe la necesidad de nombrar las cosas hablando de de conceptos de oficializar la crisis humanitaria que se ha extendido ya hasta el tapón del Darien y que cubre toda la ruta migratoria desde desde Venezuela hasta la frontera sur de Estados Unidos y que en algunas secciones en algunas partes o algunos países hay como cierta reticencia realmente a reconocerla como una una crisis humanitaria que merece atención a ese nivel ¿no? y desde la otra parte por supuesto vemos las respuestas que actores como como ustedes hacen en la práctica donde ven el día a día y en donde enfrentan pues como esta realidad ¿no? y en donde los conceptos de migración irregular de militarización de militarización de las fronteras de solicitantes de asilo de ¿quiénes son los los que están de alguna manera ¿quiénes son los que están de alguna manera involucrados y quiénes son los que están de alguna manera quiénes son los responsables por proveer esa protección internacional entonces son cuestiones que que vamos a tener son cuestiones que tenemos ahorita que 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 responder de alguna manera yo sugiero este que demos paso a la presentación de Olga para continuar este esta conversación y yo invito a todos y a todas realmente a poder este seguir participando si quieren ir agregando sus preguntas desde este momento en el Q&A para poder ir pues compilándolas y después establecer una conversación entre nosotros entonces Olga adelante muchas gracias muchas gracias voy a tratar de compartir pantalla me confirma por favor si se está viendo mi pantalla perfecto muy bien muchas gracias bueno antes que nada muchas gracias por la invitación me parece que es muy interesante este diálogo mi posición va a ser más desde la academia aunque pienso que pues estamos hablando de temas que son muy cercanos y que tienen entre cruces diversos en particular a mí me gustaría voy a dedicar mi intervención en este seminario a hablar específicamente sobre lo que hemos llamado el atrapamiento migratorio y por qué considero que es importante tomar en cuenta la condición de atrapamiento migratorio en tanto los proyectos de investigación como en diferentes proyectos de intervención brevemente nada más comentarles que lo que voy a presentar ahora se deriva de un proyecto de investigación en el que participaron también Olga Olivas y Edzabo Jorquez y Tom Shordash si a alguien le interesa después ver más detalles se va a publicar este estudio en el Journal for Immigrant and Refugee Studies el mes que entra y bueno ahí también ya vendrán datos metodológicos en los que no me voy a detener en este momento para aprovechar mejor el tiempo pero si surgen las preguntas por supuesto pues lo lo atenderé bueno creo que lo primero es constatar y el caso del Darien es un ejemplo clarísimo cómo se han incrementado los lugares y los tiempos de espera en los desplazamientos de los migrantes y solicitantes de asilo en términos globales pero en particular dentro de la región Centroamérica y Norteamérica cómo hay cada vez más puntos específicos dentro de los trayectos en donde las personas ya no pueden continuar hacia adelante y tampoco pueden regresar y deben permanecer en estos lugares no elegidos en condiciones sumamente precarias y durante tiempos prolongados pero sobre todo y este punto es muy importante durante tiempos inciertos es no es solamente una espera es un atrapamiento en el cual las personas no saben cuánto tiempo van a permanecer o en qué momento van a poder continuar su viaje dentro de este contexto también es importante destacar la diversificación creciente de los flujos en la región y en particular la incorporación de personas migrantes y solicitantes de asilo que vienen de fuera del continente bien para nosotros es importante insistir en que la espera no es una no es algo no previsto sino por el contrario la espera forma parte de un dispositivo de control no se trata de un efecto secundario de las políticas migratorias recientes al contrario forma parte de una estrategia de control y disuasión de la migración es por eso que más que hablar de personas en espera nos parece importante hablar de personas atrapadas en la movilidad porque estos dispositivos justamente están creados para crear esas burbujas esos lugares de atrapamiento esos espacios de inmovilidad y estos dispositivos son por supuesto tanto oficiales como extraoficiales pueden tener que ver con políticas diseñadas para la espera probablemente el CBP-1 será alguno de los ejemplos más claros y más recientes pero también puede tener que ver con elementos del paisaje de la naturaleza que son empleados dentro de este dispositivo de control como puede ser el desierto en Texas o en Arizona o nuevamente el caso de la selva del Darien lo que es importante insistir es que se trata de momentos de espera obligada en un mismo sitio que es un sitio no elegido y que se trata de periodos inciertos y prolongados una discusión respecto a esta idea de la espera como parte de un régimen de control la presenta también la investigadora Amalia Campos Delgado y concretamente ella llama a este dispositivo el Mexican Transit Control de la región creo que es interesante conocer también su trabajo bien evidentemente la pandemia vino a complicar más aún el escenario el escenario de atrapamiento que existía por supuesto ya con anterioridad en particular al ser tomadas las medidas sanitarias como una coartada para detener o ralentizar trámites en particular los trámites de solicitud de asilo para cerrar fronteras o para aplicar protocolos o sanciones extraordinarias como fue el caso del título 42 bien sin duda el atrapamiento se produce desde las condiciones estructurales ¿cierto? las condiciones geográficas los dispositivos de control las políticas migratorias sin embargo en esta presentación no quiero hablar tanto de esas dimensiones estructurales que provocan el atrapamiento sino de la experiencia del atrapamiento digamos desde una perspectiva más fenomenológica más subjetiva lo que implica el atrapamiento desde la experiencia de quienes lo viven de quienes se encuentran en estas condiciones esto me parece particularmente importante porque si bien la inmovilidad se crea desde la dimensión estructural es desde la dimensión subjetiva en donde podemos entender la tensión que se genera entre tener un proyecto migratorio tener una intención un deseo de avanzar o una necesidad emocional financiera afectiva subjetiva en contradicción con estas dimensiones estructurales que impiden seguir avanzando entonces por ello quiero insistir no es que me parezca que no es importante analizar la parte de las condiciones estructurales que provocan la inmovilidad pero en este caso a mí me interesa más hablar respecto a lo que sucede desde la dimensión fenomenológica desde la experiencia propiamente bueno para entender entonces el atrapamiento hay una categoría que es central que me parece fundamental que es el proyecto migratorio las personas están atrapadas cuando no pueden avanzar hacia el lugar que se han puesto como objetivo y tampoco pueden dar marcha atrás en el momento en el que cambie el proyecto migratorio en el momento en el que la persona decide por ejemplo no avanzar más ya no estaríamos hablando de un atrapamiento estaríamos hablando de un cambio de proyecto de un cambio de itinerario etcétera pero ya no hablaríamos propiamente del atrapamiento entonces para hablar de atrapamiento tiene que haber una tensión entre la intencionalidad y las condiciones estructurales que imposibilitan este avance bien puede haber entonces diferentes tipos de atrapamiento insisto estoy pensando los tipos de atrapamiento en función del tipo de proyecto del que estamos hablando algunos de los casos más habituales serían el caso de los proyectos truncados aquí lo vemos especialmente en el caso de las personas que fueron deportadas personas que tenían un proyecto migratorio llegaron al lugar al cual en el cual esperaban hacer su vida probablemente iniciaron incluso un proyecto de vida en ese lugar y posteriormente fueron deportados y se encuentran entonces en una situación de atrapamiento están colocados en el lugar al cual fueron expulsados un lugar en el que no quieren permanecer pero no pueden regresar al lugar de destino y tampoco pueden volver a lo que sería eventualmente un lugar de origen están los proyectos en espera este caso me parece que lo ilustran particularmente bien quienes se encontraban en el programa en lo que fue el programa MPP en el cual para poder solicitar asilo en Estados Unidos debían permanecer en México insisto durante periodos prolongados pero sobre todo durante periodos inciertos inciertos y en los cuales no había transparencia o no había claridad respecto a cómo se regulaba la espera si dependía del nombre que había sido anotado en un cuaderno si dependía de un número que nadie sabía con ciencia cierta cómo funcionaba cómo se movía cómo se manejaba etcétera entonces este es otro tipo de atrapamiento el atrapamiento que está en espera en una espera incierta pero en una espera concreta específica otra forma de atrapamiento que me parece importante mencionar es la que tiene que ver con los proyectos en redefinición ante la imposibilidad de continuar el plan inicialmente proyectado las personas comienzan a construir un plan alternativo lo cual implica hacer el duelo migratorio del plan inicial son personas que se encuentran tratando de reconfigurar su proyecto tratando de idear una un camino alternativo no lo han hecho todavía están en un proceso de duelo pero de alguna manera están tratando de encontrar una salida a este espacio de atrapamiento el último el último caso lo voy a mencionar al final y es lo que hemos denominado el atrapamiento con proyectos paralelos no me voy a detener en este porque lo quiero dejar para el final bien el atrapamiento tiene una infinidad de consecuencias una de ellas tiene que ver con la imposibilidad o la dificultad para cualquier tipo de proceso de integración las personas que se encuentran en atrapamiento migratorio pueden estar seis meses un año dos años pero no saben cuánto tiempo van a estar ahí y no es el espacio en el cual piensan establecerse con lo cual desde las sociedades de atrapamiento parece haber un desinterés una despreocupación por estas poblaciones puesto que se les mira como personas en tránsito por lo mismo los estados parecen no reconocer la responsabilidad que tienen para con ellos en cualquier cosa que no sea la atención de las necesidades urgentes e inmediatas y a veces incluso por supuesto tampoco en ellas puesto que se considera que son personas que se van a ir que en cualquier momento se van a ir entonces no se atiende las necesidades que sin embargo van a tener en una estancia que puede durar meses o años ¿cierto? pero las personas mismas también las personas migrantes las personas en atrapamiento no van a invertir esfuerzos en un proceso en un proceso de integración porque todas sus energías están puestas en continuar el viaje esto va a tener implicaciones muy importantes pero sobre todo quiero destacar que va a crear una tensión constante entre poner la vida en espera y la vida que sigue avanzando ¿qué significa esta tensión? por ejemplo no se escolariza los hijos porque solamente se está de paso porque ¿para qué hacer el esfuerzo de luchar contra las instituciones y inscribir a los hijos en la escuela? sin embargo los niños siguen creciendo y no van a la escuela pasan los años y los niños no están escolarizados implica por ejemplo que no se atiende un problema crónico de salud porque no se ha llegado al lugar en el que se espera tener una atención médica de calidad se va a atender únicamente los problemas las enfermedades infecciosas los problemas urgentes pero los problemas crónicos se van a ir posponiendo sin embargo los problemas de salud se siguen agravando el caso más evidente aquí es si ustedes recorren los albergues en donde se encuentran personas atrapadas en la movilidad van a encontrar que con no poca frecuencia hay casos de de cáncer por ejemplo en los cuales las personas están esperando llegar a su destino para poder iniciar un tratamiento sin embargo pueden pasar semanas meses o años en esta condición de atrapamiento y de manera más evidente o más visible vemos que se permanecen albergues o viviendas sumamente precarias porque se trata sólo de una vivienda temporal sin embargo esta vivienda temporal se puede convertir en lugar en el que las personas viven nuevamente durante meses o durante años y que no son que no cuentan con condiciones dignas para habitar bien el atrapamiento entonces va a tener implicaciones devastadoras en la salud emocional de quienes se encuentran en esta condición de atrapamiento y que desde la precariedad van a tener que desarrollar estrategias para hacer frente entre las estrategias de afrontamiento más importantes que hemos identificado están aquellas que buscan conferir un sentido a la espera es decir que la espera si bien no es deseada si bien es incierta que la espera misma pueda tener un sentido el sentido puede venir desde el ámbito de lo religioso por ejemplo a través de diversas entrevistas pláticas con personas que se encuentran en atrapamiento en algunas ocasiones dicen bueno Dios nos puso en esta situación porque quería que y la respuesta puede ser diferente por ejemplo quería que pasáramos más tiempo en familia porque en las condiciones habituales donde todo mundo va a trabajar todo el día los hijos están en la escuela no tenemos tiempo para convivir y aquí estamos teniendo la posibilidad de pasar más tiempo en familia el sentido puede venir desde lo laboral por ejemplo en el caso de las personas que se involucran en asociaciones de atención a migrantes y que dicen bueno esta es una espera no deseada pero es una espera en la cual estoy pudiendo hacer algo por los demás estoy pudiendo a partir de mi experiencia contribuir a que otras personas tengan condiciones menos precarias y entonces tiene un sentido la espera en otros casos hemos encontrado la construcción de sentido desde el aspecto educativo entre quienes han logrado entrar a diferentes programas de formación esto por dar algunos ejemplos pero insistir entonces en que solamente confiriendo sentido a la espera aún siendo una espera impuesta parece haber estrategias de afrontamiento que mitigan la tensión entre poner la vida en espera y que la vida siga siga su curso bien finalmente un caso que quiero mencionar y que nos parece particularmente relevante es lo que hemos denominado los el atrapamiento con proyectos paralelos y tiene que ver con una propensión que hemos identificado en personas en atrapamiento migratorio en construir de manera simultánea proyectos que son excluyentes entre sí les doy el ejemplo de un chico originario de Ghana que un día decía mientras estoy en México quiero entrar a la universidad entonces comenzaba a hacer un gran esfuerzo por avanzar en el aprendizaje del español para poder ingresar a la universidad y decía en esto quiero yo invertir estos años de espera antes de poder llegar a Estados Unidos pero el mismo chico tres semanas después nos decía no mejor me voy a casar voy a de hecho no solamente lo pensó sino que lo hizo le pidió a su familia que le buscara una esposa para casarse a distancia y después hacer la reunificación familiar con la esposa finalmente el proyecto no concluyó pero sí inició este mismo proyecto pero al día siguiente nos decía no mejor voy a cruzar sin documentos y voy a comenzar a trabajar de manera indocumentada en lo que logro regularizar la situación en Estados Unidos ¿qué es lo que implica entonces? que hay una gran implicación o una gran cantidad de energía que se invierte en crear cada uno de estos proyectos en iniciar simultáneamente los caminos en diferentes direcciones siendo que en realidad desde el inicio las personas saben que es imposible concretar todos los proyectos a la vez que se trata de proyectos excluyentes esto implica un desgaste emocional inmenso y creo que son cosas que pocas veces estamos viendo y estamos reconociendo bien entonces un poco para ir finalizando para ir cerrando esta reflexión creo que es importante notar que el atrapamiento migratorio no es algo nuevo pero es algo que sigue profundizándose sin lugar a dudas con el fin del título 42 que inició con la pandemia y con la reactivación del título 8 se van a crear nuevos lugares de atrapamiento y se va a incrementar el tiempo de espera en la movilidad en estos nuevos puntos de atrapamiento quiero insistir en que solamente se pueden entender las implicaciones del atrapamiento desde la experiencia subjetiva desde lo que cada persona está viviendo aunque necesitamos entender la dimensión estructural para entender cómo se producen estos lugares de atrapamiento también quiero insistir en que el atrapamiento tiene implicaciones devastadoras en el bienestar y en la salud emocional de las personas creo que es algo que no hemos dicho suficientemente y por supuesto considero que debería de haber proyectos de investigación y también de intervención a lo largo de esta región considerando las implicaciones del atrapamiento y la importancia de las estrategias de afrontamiento del mismo y este yo voy a detenerme aquí creo que fue más rápido venía un poco acelerada terminé más rápido de lo previsto pero este básicamente es lo que quisiera compartirles y por supuesto ahondar o profundizar en lo que pudiera surgir de las preguntas muchas gracias Olga muchísimas gracias por la reflexión tan interesante es interesante cómo los conceptos van pues van variando había escuchado ya el concepto de atrapamiento también con reflexiones paralelas a migrantes varados o en inglés strandedness que se reflejan en otro tipo de fronteras no es la la frontera méxico-sur eeuu o incluso el corredor migratorio de méxico no es única exclusivamente el único que presenta este tipo de realidades donde la gente se queda atrapada de alguna manera o donde está pues varada por diferentes circunstancias y yo creo que es importante en esta reflexión teórico-práctica cuáles son como las implicaciones o sea las implicaciones no sólo de la persona que se queda varada sino las implicaciones para el núcleo familiar la educación para los niños la salud emocional si tienen niños pequeños y cuáles son las implicaciones que tienen para las intervenciones pero que también muestran como la tensión de los conceptos cuando los exploramos que significa estar atrapado y quién los atrapa y cómo se liberan o cómo ayudamos a que la gente no esté atrapada desde moviendo desde la conceptualidad del término o la experiencia de estar atrapado a la realidad propiamente de liberación de los individuos entonces eso me parece como también muy interesante entonces gracias por la participación nos movemos en este momento ya a lo que es propiamente la discusión yo lo sigo y la sigo invitando tenemos aquí un par de preguntas tenemos ya varias preguntas yo diría a Javi Cortegoso si quieren Javi si quieres si le podemos abrir el micrófono a Javi para que pueda como exponer su pregunta sobre todo para Cristina y si no la puedo leer tú me dicen ya tiene el micrófono activado Javi Javi adelante si quieres compartir hola ¿me escuchan? sí pues nada lo primero un abrazo muchísimas muchísimas gracias compañeras compañeros la verdad es que me ha resultado bien interesante yo hacía una pregunta concreta para Cristina nosotros en la red llevamos tiempo planteándonos con dudas con 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 muchos cuestionamientos la exigencia en nuestras estrategias de incidencia del establecimiento de corredores humanitarios de corredores seguros para las personas migrantes y hay una pregunta muy concreta en el caso del Darien si más allá de la voluntad política que sería un elemento clave para poderlos llevar al efecto este tipo de corredores si desde la realidad que conoces del tapón del Darien crees que desde la práctica es posible el establecimiento de un corredor humanitario en ese cruce fronterizo y a Olga simplemente agradecerle no hacía tanto una pregunta sino más bien un comentario un poco en la línea de lo que ahora decías tú Alejandro del desafío que supone para el acompañamiento este tipo de realidades y de afectaciones y va muy de acuerdo con sus reflexiones con su presentación y muy agradecido por por tanto aprendizaje les mando un abrazo grande a todos Cristina también me pregunto si siguiendo la línea de la pregunta de Javi podrías por ejemplo conceptualmente ayudarnos a definir a qué nos referimos con un corredor humanitario cuando hablamos de un corredor humanitario qué es lo que legalmente existe como corredores humanitarios y qué es lo que en la práctica se da o se entiende por un corredor humanitario bueno en Panamá no hay un corredor humanitario eso está clarísimo ¿verdad? y entiendo totalmente la pregunta de Javier a ver desde Médicos sin Fronteras no solemos decir y sobre todo porque eso tiene implicaciones políticas el que se debe hacer nosotros lo que hacemos es describir lo que está pasando y lo que no tiene que pasar ya nos meteríamos en ámbitos políticos que son bueno como he explicado al principio de la presentación a nivel de principios puede ser un poco más complicado pero imaginemos que alguien creara un corredor humanitario por el Darién yo no sé si lo haría por el Darién porque es que el tránsito por el Darién es muy complicado muy complicado habría que pensar en otra estrategia más marítima o algo así pero bueno desde Médicos sin Fronteras nunca solemos enviar ese tipo de recomendaciones porque como he comentado nos meteríamos en otros territorios y entonces ahí sí que tendríamos un poquito nuestra neutralidad no sé si he contestado a la pregunta has contestado hasta donde hasta donde has podido hasta donde has podido sí luego ya están las opiniones personales que eso las podemos compartir en otros foros pero bueno así que como me dices me entramos no simplemente en esta línea la evidencia y por eso yo enmarcaba el conflicto que genera esa exigencia que nosotros sí hacemos en un contexto como el del Darien por la imposibilidad física de llevarlo a cabo pero ante la constatación de que la migración no para no va a parar por ese territorio pero bueno respecto totalmente de acuerdo con ustedes en ese nivel nosotros exigimos las rutas seguras no decimos el cómo ahí las le dejamos a los políticos pero no estamos muy en línea con ustedes con esa demanda gracias Cristina había por ahí gracias Cristina había por ahí otra pregunta para Olga que decían que si el artículo que mencionas en la primera diapositiva ya está disponible aunque sea en línea desgraciadamente no pero está a punto de estar disponible en julio va a estar publicado entonces el Journal for Immigrant and Refugee Studies del mes de julio ahí ahí es donde va a aparecer perdón hay una pregunta de Rafa Moreno no sé si le podríamos abrir el micrófono a Rafa por favor y déjame Sam tú ves por ahí a Rafa Rafa ya Rafa ya tienes activado tu micrófono bueno tienes que no creo que Rafa se nos fue se nos cayó bueno la pregunta básicamente decía y es para Cristina que si no crees que el efecto de combatir traficantes más bien incrementará el costo del tráfico o los riesgos en la ruta pues sí sí que lo creo sí que creo que para los migrantes efectivamente va a ser mucho más costoso tomar la ruta y y que los caminos que van a tomar van a ser muchísimo más complejos mucho más oscuros totalmente que sí no sé si podríamos también digo dado que estamos cubriendo esta parte del Darien y ahorita cambiamos algunas preguntas a Olga Alberto Chico Téncatl Chico qué bueno que andas por aquí espero que las cosas estén bien en Saltillo entonces deja te estamos abriendo el micrófono para que puedas presentar tu pregunta adelante Alberto creo que adelante ya te escuchamos hola qué tal sí preguntarle sobre la zona del Darien bueno son dos preguntas para ambas panelistas primero por la zona del Darien preguntar si hay alguna participación de la OIM en la zona si es así cuál es y si hay algún tipo de diálogos de pues cómo será como de la comunidad internacional sobre algún tipo de intervención en esta zona esa es mi pregunta para la zona del Darien y para las personas que se encuentran atrapadas en estos espacios preguntar cuál sería la forma de romper esta dinámica de espera prolongada donde la gente desgraciadamente pues es complejo el poder el que empiece en un proyecto alternativo de vida en algunos países donde se pudiera entonces si existe algún tipo de experiencia sobre formas en las cuales romper esta esta dinámica y empezar un acompañamiento de nuevo proyecto de vida muchas gracias y Alejandro un abrazo para ti hasta hasta ya gracias Cristina si quieres compartir y luego ya dado que Chico presentó la pregunta para Olga te damos la palabra a ti Olga y vamos a tener aquí algunas otras preguntas sí 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 OIM está presente OIM ACNUR a nivel de ONGs están RED HIAS sí hay hay presencia de organizaciones internacionales y agencias de Naciones Unidas el caso concreto de OIM realiza más nivel de coordinación el grupo de movilidad humana lo lo coordina con con ACNUR sí 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 que están presentes Olga si quieres gracias Cristina gracias muchas gracias por la pregunta es muy interesante creo que lo primero que hay que hacer es reconocer que el atrapamiento existe pero sobre todo que el atrapamiento no es un efecto secundario sino que forma parte del régimen de control con lo cual lo más probable es que no solamente no vaya a desaparecer sino que va a seguir acentuándose se va a seguir profundizando porque esa es la forma en la que actualmente no solamente en este continente esa es la forma en la que actualmente están siendo controlados los flujos migratorios este teórico francés Michel Agier hablaba de la gestión de los indeseables es un poco lo que estamos viendo lo que se está haciendo es controlar los flujos a través de estos dispositivos de atrapamiento entonces yo creo que decirlo reconocerlo verlo mostrarlo es un primer punto muy importante porque entonces creo que los estados tienen que empezar tendrían que empezar uno a reconocer responsabilidades dos a dejar de tratarlos como poblaciones en tránsito es muy cómodo decir que son poblaciones en tránsito porque entonces no tenemos ninguna responsabilidad como para con ellos qué responsabilidad tiene para un niño que está en tránsito bueno pues atender a las necesidades apremiantes y nada más qué necesidad tenemos para un niño que está creciendo en este lugar aunque sus padres no eligieron estar aquí la situación cambia totalmente entonces creo que algo que nunca hemos hecho es pensar en algo así como estrategias de integración para personas en atrapamiento migratorio creo que las organizaciones lo están entendiendo mucho mejor que los estados quizá porque lo quieren entender mejor que los estados y comienzan a crear algunas formas o algunos dispositivos por ejemplo para las personas que se encuentran en México y que no hablan español empiezan a crearse algunos muy pequeños intentos por dar cursos de español que se llaman español para las necesidades apremiantes y la idea es si vas a estar aquí una semana un mes un año de todas maneras necesitas comunicarte entonces no vamos a pretender que las personas entren en un programa de aprendizaje de idiomas que va a durar años pero en cambio sí crear dispositivos para que les permitan adquirir las herramientas comunicativas más urgentes para que de manera inmediata puedan comenzar a resolver algunas de estas necesidades con la idea de que por supuesto puedan profundizarlo durante el tiempo del atrapamiento y lo mismo tendríamos que hacer con todos los otros ámbitos las escuelas tendrían que adaptarse a recibir a niños que probablemente van a estar por un tiempo corto para la escuela seis meses es un tiempo corto para el niño no entonces tendríamos que estar en condiciones de reconocer la situación de estas personas en atrapamiento para entonces asumir las responsabilidades correspondientes por lo mismo pienso que entenderlo decirlo mostrarlo es un primer paso importante no sé si respondí gracias muchas gracias Olga y digo tienes mucha razón con este este primer paso que es como el reconocer ¿no? que es y digo parte del rol de la academia y de las organizaciones y el trabajo que tienen que ir haciendo en informar o en en evidenciar cuál es como la realidad concreta es lo que ayuda a que los fenómenos se vayan reconociendo ¿no? este fenómeno del atrapamiento de las de los migrantes varados o estrándenes son cosas que no se reconocen todavía y que tienen implicaciones muy profundas para la vida de la gente ¿no? y que desde la parte de la experiencia también del migrante es cuando como decías ¿no? cuando el migrante vive también como en la pues en esta vida doble de creer que estoy todavía en tránsito o que muy pronto voy a poder acceder al cambio de mi situación ¿no? y que en eso se pasa la vida ¿no? se pasan meses se pasan años sin con sin como claridad de una definición o abrazar un proyecto de vida ¿no? entonces me parece que son como implicaciones muy importantes muchas gracias ¿puedo hacer una? perdón rapidísimo Alejandro soy yo Alberto otra vez Chico no preguntar nuevamente sobre el tema del atrapamiento compartirles que aquí en México algunas organizaciones tenemos justo algunos programas de inserción local y acompañamiento jurídico para que algunos casos no todos puedan tener una regulación migratoria en México pero la gente sigue con esta idea de llegar a a Estados Unidos y hay programas que por así decirlo no se están ejecutando por esta falta de decisión de las personas de asumir que esta podría ser otra alternativa de vida y hemos intentado dialogar con la gente explicarles que si hay una negativa de ingreso a Estados Unidos aquí podría ser por eso les preguntaba si hay alguna experiencia en la cual se pueda romper esta idea esta esta idea de no hay más futuro más que cruzar la frontera México-Estados Unidos o cualquier frontera no digo asumo que el tema atrapamiento está presente en toda la región aquí la pregunta es cómo cómo romper esto o sea porque al final el diálogo directo no nos ha funcionado la gente sigue atrapada en este proceso entonces si hay alguna experiencia que haya sido exitosa donde la gente pueda empezar a reflexionar sobre nuevas alternativas de vida o un nuevo proyecto de vida que no sea Estados Unidos iba por ahí mi pregunta Olga ¿quieres comentar algo? Sí bueno yo voy a responder un poco parecido a lo que dijo Cristina hace un momento digamos como investigadora creo que no me corresponde decirle a las personas lo que deben hacer si se quieren ir a Estados Unidos si se quieren quedar puedo tener una opinión personal por supuesto puedo como mexicana puedo pensar que bueno que podrían hacer una vida en México pero como investigadora no me corresponde esto ¿no? entonces en cambio creo que sí lo que me corresponde y no nada más en términos de producción de conocimiento sino de responsabilidades en estos fenómenos que estamos observando es tratar de hacer que ese atrapamiento primero sea visible y luego que que haya responsabilidades de los estados de los diferentes niveles para con estas personas que están en atrapamiento migratorio quizá no podamos sacarlos del atrapamiento pero lo que sí podemos hacer es insistir porque se respeten sus derechos durante el atrapamiento el derecho a la salud el derecho a la educación y que en esas condiciones de atrapamiento se les garanticen sus derechos es decir que no los condicionemos a quédate en México para que entonces te respete tu derecho a la salud quédate en México para que entonces te respete tu derecho a la educación no la persona puede decidir irse quedarse nos puede gustar o no gustar su proyecto su proyecto de vida su proyecto migratorio pero eso no debe condicionar el acceso a los derechos entonces mientras estén en atrapamiento debemos crear las condiciones para que se respeten sus derechos todos sus derechos no solamente aquellos urgentes en emergencia en lo que se van a otro lugar en donde sí se les van a respetar sus derechos idealmente esperemos ojalá que así sea pero mientras tanto en el atrapamiento deben tener acceso a todos sus derechos y eso no está sucediendo hoy entonces esa es la parte que a mí me parece como más urgente más apremiante ahora ojalá que algún día México sea un país atractivo para los migrantes porque quiere decir que habremos resuelto problemas de inseguridad de violencia de falta de empleo etcétera ojalá que un día México sea ese lugar atractivo en el cual se quieran quedar mientras tanto mínimamente deberíamos asegurar el acceso a sus derechos no sé si si me explico sé que no es exactamente lo que me estaban preguntando pero creo que es esta forma en la que me parece que es más importante plantear la gravedad de la situación del atrapamiento muchas gracias Cristina coincido completamente contigo yo creo que de mi experiencia hay experiencias y bueno el fenómeno del atrapamiento es un fenómeno que ha ido ganando visibilidad probablemente en los últimos cinco años más o desde la pandemia desde con mayor visibilidad donde vemos otra vez no solo es en la frontera México México-Estados Unidos sino en lo largo de diferentes puntos de la ruta a mí me parece que yo en Exear el el ACNUR ha trabajado incluso como como varios programas para de alguna manera promover opciones de reintegración en ciudades internas alejadas de la frontera que tiene que ver más con este fenómeno del manejar a los indeseables ¿no? o sea me hacen me hacen ruido en la frontera abrimos saltillo supongo estás muy claro este chico has escuchado esa experiencia Querétaro Aguascalientes San Luis Potosí a mí me parece que el ACNUR ha abierto experiencias ahí desconozco si son exitosas o no cuando yo visité algunos de los albergues en Juárez OIM y ACNUR estaban realmente reclutando gente para llevársela de la frontera a experiencias de México pero yo sí creo coincido completamente con Olga en el sentido de más que una experiencia o que busquemos una experiencia donde tratemos de convencer a las personas de cambiar su proyecto migratorio es si vamos creando espacios donde como decía Olga sus derechos se van respetando donde tienen oportunidades de integrarse efectivamente a la sociedad y con integración hablamos oportunidades de acceso a salud a educación a vivienda digna a trabajo digno a seguridad social con todo e integración en la sociedad per se que no son vistos como los que están de paso o los que llegaron de fuera sino oportunidades reales de migración comunitaria también es en esos momentos en cuanto la gente puede decir probablemente esto también pueda ser como una opción y digo siempre va a estar y coincido completamente con Olga la cuestión de la agencia de la gente también la cuestión de números algo atractivo es que mientras haya una fuente amplia de trabajo en Estados Unidos para determinores sectores de la industria la gente va a seguir viendo Estados Unidos como una oportunidad que les va a brindar mayores posibilidades económicas o una mayor rentabilidad si lo queremos poner en esos términos y eso ya es una cuestión también de cada de cada familia de cada individuo y de cada situación pero yo creo que va justamente por lo que tú decías Olga crear espacios de el reto es en México crear espacios efectivos de integración de oportunidad de integración de las poblaciones en contextos de movilidad como los acompañamos y como ellos pueden ir haciendo su propia decisión sea la cual sea me parece que Carla tenía un par de preguntas no sé Cristina ¿tú quieras añadir algo? ¿yo o Olga? no tú que si tú quisieras añadir algo sobre el atropellamiento no en concreto es que nosotros no trabajamos tanto con refugiados entonces conocemos la situación de los refugiados por lo que nos cuentan las demás organizaciones pero nosotros no la tenemos directamente los refugiados en este caso en el Darien trabaja el Consejo No Luego de Refugiados financiado por ACNUR entonces ellos sí que están presentes y lo que nos suelen contar es que sí que hay gente que llega por ejemplo hace poco me comentaba la coordinadora que tenían un grupo cinco familias 24 migrantes que pues cuando llegaron a Panamá deseaban solicitar asilo y bueno pues cuando vieron un poquito las condiciones el tiempo que se demorarían que por ley no está establecido cuánto puede tardar el proceso que la OMPAR no está en en Darien sino que está en Ciudad de Panamá entonces cuando se crea el caso tienen que viajar a Metetí que son cuatro horas de carro bueno la verdad es que la situación no es fácil y ninguno decidió aplicar y todo el mundo se fue entonces pero esto el que les comentó me lo han contado no no lo he vivido yo nosotros no tratamos con con refugiados muchas gracias les tratamos y les atendemos hay que atender a nivel médico pero no las gracias Cristina vamos a abrir ahora el micrófono para Carla que tiene por ahí un par de preguntas y luego para Miguel Miguel Vinchis gustos es un gusto verlos también en esta en este seminario hola Olga buenas tardes soy Carla de la maestría en estudios sobre migración de la Ibero Ciudad de México muchas gracias por tu presentación me parece que el término de atrapamiento es muy bueno para nombrar que está sucediendo en el caso de México pero seguramente no somos el único país y quería preguntarte sobre tus observaciones en campo ¿cuáles son las estrategias que utilizan las personas para obtener información que ellos consideren confiable porque sabemos que una de las otras de las técnicas que han utilizado que seguramente son a propósito para disuadir y controlar pues es que cambian las reglas a cada rato del asilo CBP1 pero si eres haitiano te toca esto pero si eres nicaragüense es esto pero si eres de Honduras es otra regla entonces como que hay muchísima información y es bien difícil conseguir la información clara y pues esa es mi pregunta concreta si tú tenías alguna observación en campo que nos arrojara a luz sobre cómo ellos obtienen información y que consideren confiable sobre todo porque a veces también no es fácil que han pasado por muchas cosas y no es fácil a veces que confíen ni siquiera ven las organizaciones entonces pues eso muchas gracias por tu presentación Olga muchas gracias es un tema súper interesante hace poco se publicó un libro sobre confianza y desconfianza en tiempos de COVID en el cual reflexionábamos en uno de los capítulos junto con Laurent Farré María Teresa Rodríguez y Álvaro Caballeros respecto a cómo funcionaba la confianza y la desconfianza en las redes migratorias en los desplazamientos y de las cosas que veíamos bueno eran varios elementos pero uno que quería mencionar es que por supuesto se confía más en las personas más cercanas que no necesariamente son quienes tienen la información correcta entonces por eso hay una gran desinformación una gran confusión que prevalece y un poco en contra de la cual están tratando constantemente las organizaciones de luchar pero es un poco ir contra la corriente porque naturalmente las personas van a confiar más en la persona de su pueblo en la persona que conocen cerca y no necesariamente en un abogado que viene a hablar en un a un albergue a quien no conocen y no saben de dónde salió ni saben por qué viene a darles esa información entonces yo creo que desgraciadamente circula mucha información incorrecta no necesariamente intencionalmente incorrecta pero bueno imprecisa hay muchos rumores hay información que es falsa en la cual las personas confían porque viene de una fuente de la cual ellos confían que es una fuente que no necesariamente está bien informada entonces yo creo que ese es uno de los de los muchos ámbitos en los cuales hay muchísimo trabajo por hacer y no es fácil no es fácil justamente por la cuestión de la dimensión de la confianza las organizaciones de la sociedad civil en diferentes albergues hay grupos de abogados en algunos casos por ejemplo para el caso de Tijuana vienen organizaciones desde San Francisco para informar a los migrantes hay organizaciones que hacen el esfuerzo por poner intérpretes para poder hacer llegar esta información creo que algo se logra sin embargo es muy difícil que esto vaya a pasar por encima de a mí me dijeron que hay alguien que logró cruzar haciéndolo de esta forma y entonces van a intentarlo de esa misma forma por lo mismo creo que es un tema importantísimo gracias por la pregunta muchas gracias Olga si yo en Boston College estamos haciendo un proyecto de prácticas digitales justamente en la frontera y una de las cosas que hemos estado descubriendo es digo con el uso con la implementación de CBP One el uso del teléfono celular se vuelve una necesidad para las comunidades migrantes cosa que tiene todos los problemas que podamos imaginar de usos digitales pero entonces los grupos de WhatsApp los muros de Facebook y los mensajes por private chat se vuelven esenciales yo creo que entre la población migrante que hemos explorado a lo largo de toda la frontera con la que hemos dialogado es WhatsApp y Facebook lo que más usan es la agenda ahora efectivamente ellos ven algo una situación en un muro de Facebook los foros de discusión de CBP One alguien pone una pregunta ¿quién tuvo éxito de pasar aquí? ¿quién tuvo éxito de pasar allá? ¿qué me pueden decir esto? mucha gente responde ahora una cosa y eso la parte de la confianza es como muy interesante ¿no? cómo la gente valida que la información que tienen es correcta y lo que yo lo que hemos ido encontrando es que la gente utiliza o valida su información con dos o tres personas más de sus redes y es una manera muy empírica de validar las cosas o sea si tres o cuatro gentes me dicen que esto está pasando y suena más o menos lo mismo pues debe de ser por ahí y que en los contextos en los que la gente se mueve en las circunstancias de precariedad en la que las vive uno puede decir pues sí pues hay que intentarle ¿no? entonces por eso también el rol de las redes genera que en determinadas ciudades haya como concentraciones de diferentes poblaciones y en Juárez se convierte para venezolanos Juárez la mayor parte de la gente que está varada en Juárez o intentando cruzar son venezolanos hay otras poblaciones pero ahí la presencia venezolana es muy importante Nogales se convierte en un centro muy importante para desplazados internos mexicanos el 80% de la población que se atiende que se atiende en el albergue en Quino es desplazados mexicanos Matamoros Reynosa Tijuana tienen otro tipo como de poblaciones pero me parece que es el rol de las redes y la forma en la que la gente valía sus redes es fenomenal pero tiene que ver un poquito como por ahí entonces vamos a darle la palabra gracias Olga vamos a darle la palabra a Miguel después Alejandro Ortiz y Lisbeth que está también levantando por acá la mano adelante Miguel y muchas gracias Alejandro a todos saludos me da mucho gusto escucharlos y poder estar en este espacio de la red jesuita con inmigrantes y de las Iberos yo tenía dos preguntas muy breves una para Cristina ¿qué retos hay en la atención de salud mental a la población en movimiento por la región del Darien? porque lo que yo veo es que en ambos en las dos ponencias que nos presenta tanto Cristina como Olga se habla del problema de la salud mental y sé que uno de los grandes retos es pues que para atender la salud mental se necesita tiempo y a veces las personas que están en movilidad pues no tienen ese tiempo ¿no? entonces hablando de esto yo le quería preguntar a Cristina y a Olga me llamó mucho la atención esta idea de que se producen lugares de atrapamiento en este en este en este bueno en esta condición entonces yo quería preguntarle si hay etnografía si hay algún tipo de descripción sobre esta producción de los lugares de atrapamiento porque pensaba yo que en la frontera se debe de vivir distinto que como se vive acá en el interior esos lugares de atrapamiento entonces por ahí iban mis tiros muchas gracias y un placer efectivamente el tema de la salud mental es clave es clave y es de muy difícil manejo pues como usted explicaba en los lugares donde se da el atrapamiento migratorio pues ahí igual sí que se puede dar una atención más continua y dar un mejor seguimiento en nuestro caso en el Darien lo que hacemos es one spot tenemos la oportunidad de verles una vez porque ellos lo que quieren es tomar el bus lo antes posible para seguir para ir avanzando en la ruta entonces hacemos lo que podemos lo mejor posible con esa oportunidad que tenemos de tratar al paciente lo que sí que hacemos es algunos casos que pueden ser más complejos derivarlos a nuestros compañeros que están en otros proyectos Honduras Guatemala México pero no siempre acuden o sea intentamos hacer seguimiento al caso pero si le decimos bueno vaya a ver a nuestros compañeros están en tal lugar le están esperando le darán la medicación pues hay veces que no es su prioridad y no acuden entonces sí es todo un reto efectivamente bien sé que la pregunta de salud mental no era para mí pero si me permiten quisiera agregar nada más un pequeño comentario a mí me gusta distinguir un poco a lo mejor parece una 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 distinción irrelevante lo que sería como salud mental y salud emocional en el sentido de que muchas de las personas que están llegando a estos lugares a estas situaciones están teniendo una digamos una reacción perfectamente normal a la situación que están viviendo no es una salud mental en el sentido de que tengan una reacción digamos que no corresponde con la realidad que están viviendo no corresponde con la realidad que están viviendo esas depresiones esas crisis de ansiedad corresponde es una respuesta normal a lo que están viviendo entonces en ese sentido creo que más bien hay que no perdón no es la expresión creo que es interesante ver lo que sucede digamos desde una perspectiva más psicosocial en la medida en la que se puede ayudar a atender los problemas inmediatos que están ocasionando esas esas crisis bueno quizás se puede tener un poco mejor de un mejor resultado sin desestimar lo que implica el trabajo en salud mental que efectivamente es largo es complejo tiene otras características pero desde la perspectiva de la atención psicosocial creo que es mucho lo que se puede lograr y creo que es lo que se está haciendo en muchos puntos con con bastante con bastantes buenos resultados dentro de lo difícil de la de la circunstancia respecto a la producción de los lugares de atrapamiento yo no me detuve porque bueno no quería centrar la presentación de hoy en este aspecto yo recomiendo la lectura de los artículos de Amalia Campos Delgado yo creo que ella explica muy bien para el caso para el caso mexicano cómo se van produciendo estos lugares de atrapamiento pero por supuesto hay este muchos otros autores que hablan de de estas lógicas de producción de atrapamiento no solamente en en digamos en América Latina sino en el norte del Mediterráneo en fin en numerosos puntos y por lo mismo creo que es importante insistir visibilizar que esta es la lógica actual de control de los de los flujos migratorios y en ese sentido me parece buenísima la pregunta respecto a la diferencia en las características concretas que tiene el lugar de atrapamiento en una frontera o lejos de una frontera creo que efectivamente en la frontera la ventaja relativa es que está el muro de frente y es evidente que es lo que imposibilita seguir al otro lado pero fíjense que interesante por ejemplo en el caso de la frontera Venezuela Colombia de pronto la gente ya cruzó la frontera ya está en Colombia pero seguir a partir de ahí es muy difícil están atrapados del otro lado digamos del buen lado de la frontera porque no hay recursos para moverse porque se desconoce se desconocen las rutas porque la cuestión de los de los trámites legales es incierta y entonces de pronto el atrapamiento se da del buen lado de la frontera la frontera no es la que está deteniendo las personas personas que llegan hasta Tijuana hablan por ejemplo de Puebla como lugar de atrapamiento llegar a Puebla parece no ser tan difícil continuar más allá de Puebla parece ser complicado por los retenes del Instituto Nacional de Migración por un conjunto de redes de corrupción etcétera entonces efectivamente los lugares de atrapamiento pueden tener aspectos diferentes pero lo que tienen en común es eso las personas están en un lugar en el cual no quieren estar tratan de continuar y hay un conjunto de elementos oficiales y extraoficiales legales o ilegales que les permiten que no les permiten continuar no sé si respondí espero haber más o menos contestado lo que se preguntó gracias sí muy interesante gracias Olga y muy interesante esa pregunta sobre todo yo creo que el trabajo que mencionas de Amalia uno también alguien que explora muy temprano hace ya tiempo es un artículo que se llama del tránsito a la espera es Tania Basok con alguien más y ellos ellos son los primeros que empiezan a articular como este cambio creo que el artículo es del 2017 y empiezan a articular esta transición de estar siempre en movimiento a tener que esperar y hablan de los espacios de los albergues de migrantes como estos espacios que se convierten en puntos de espera lo interesante yo creo que de la evolución y de la visibilización del atrapamiento es que ahora hablamos de atrapamiento en diferentes puntos Wola hace años ya hablaba de los cinturones de seguridad en el sur de la ciudad que era en el sur del país de México que son obviamente la frontera sur que es la parte del Istmo y que es la parte el último cinturón es el de Puebla y de ahí bueno ya entra toda la cuestión de la peligrosidad de la violencia etcétera entonces yo creo que es importante como que es repensar o seguir pensando cuáles son los factores que determinan un factor de atrapamiento y cuando también yo creo que es importante que no perdamos de vista cuando la gente se siente atrapada y por qué se siente atrapada cuando ellos se ven atrapados porque en la práctica o la interpretación desde las organizaciones o desde desde la academia puede hacer que estén atrapados cuando en en la autopercepción de la gente hablando conceptualmente puede hacer que ellos estén a la espera del tránsito a la espera del mejor momento para continuar y eso tiene como muchas implicaciones entonces es una tensión bien interesante entre las perspectivas que tenemos desde diferentes puntos y la parte de la autopercepción la gente también cómo es cómo se percibe no entonces seguí seguimos yo creo que hay por ahí otro punto Lisbeth si quieres compartir y ahorita seguimos con las preguntas acá en el chat sí más que una pregunta yo lo que tenía era un comentario justo con esto que se está hablando yo hablo desde Guatemala y en Guatemala estamos viendo con atención estas medidas que se han anunciado de estos centros de procesamiento regionales que se ha anunciado bueno uno en Guatemala tal vez uno en Colombia y estamos pues a la expectativa de tener más información respecto a a qué sucederá pero al escucharlas cada una desde un extremo digamos el sur de Panamá y luego lo que está pasando en frontera norte de México surge esto ¿verdad? ¿qué va a pasar? ¿qué se espera que pase con estas medidas en un país como Guatemala por ejemplo o en Colombia ¿verdad? ¿será que en unos meses o años estaremos hablando justo de esta situación o como un lugar de atrapamiento ¿verdad? probablemente porque ahora tal vez estamos en esto que Alejandro recién mencionó ¿verdad? que digamos personas que están a la espera de ¿verdad? y desde los últimos meses vemos a venezolanos ecuatorianos que han quedado en Guatemala a la espera de pero posiblemente ya con estas nuevas medidas y con la apertura de estos centros de procesamiento nos estemos de procesamiento digamos nos estemos refiriendo a nuevos lugares de atrapamiento entonces quizás hacer ese comentario y no sé si Olga o Cristina tuvieran ¿verdad? algún comentario en relación con estas nuevas medidas y lo que pueda pasar en otros países de la región que estamos en medio digamos de ese tránsito migratorio o un país como Guatemala no sé si Olga Cristina tú quisieras comentar algo o Olga bueno yo la verdad es que el término de atrapamiento migratorio para mí era nuevo pero efectivamente como lo acaban de expresar pues en estos centros de procesamiento regional que parece ser que ahora se van a llamar puntos de movilidad segura podría ser un lugar estupendo donde se creara si he entendido bien Olga el concepto y esto nos preocuparía muchísimo creo que se le debería llamar centros de inmovilidad segura porque lo que estamos seguros es que ahí van a quedar atrapados y yo casi diría que no hay que esperar semanas o meses el simple anuncio de que va a crear que se va a crear este centro seguramente ya genera expectativa y seguramente ya comienza a generar movimientos de personas que van a estructurar su estrategia a partir de estos estos centros que por el momento solamente son un anuncio entonces yo creo que es claro que va a ser un centro de atrapamiento un lugar un lugar de atrapamiento y ahí yo creo que se ve muy claramente como hay una política específica que genera un espacio de atrapamiento creo que es como como muy directa la relación entre una cosa y otra es creo que es un excelente ejemplo muchas gracias por la pregunta Olga si quisieras también abundar aquí hay una pregunta de Alejandro Ortiz que si puedes abundar un poquito en estos procesos de atrapamiento cómo se vive la fe y si tienes algunos datos de dinámicas o bueno de las que puedes compartir algunas de las historias que has escuchado muchas gracias por la pregunta no sé cómo voy a hacer para responderla porque ese es el tema que a mí me apasiona es el que realmente más me importa más me interesa ese es mi llamémosle mi tema favorito junto con la doctora Olga Olivas y el doctorante está con nosotros Javier Jiménez Rollo estamos tratando de avanzar un proyecto en esta dirección nos interesa la fe la ritualidad las comunidades religiosas y las instituciones religiosas estas cuatro estas cuatro dimensiones apenas estamos en campo entonces lo que en este momento puedo decir son más anécdotas que algo más este algo más estructurado algo más analizado pero es clarísimo que la fe es importantísima en estas en todos estos procesos pero particularmente en los lugares de atrapamiento independientemente de la denominación religiosa e incluso para aquellos que dicen no tener ninguna ninguna religión pero sí buscar algún apoyo espiritual digamos más vinculados a la espiritualidad que a la religiosidad como tal ejemplos habría muchísimos creo que una de las cosas que quisiera decir aunque sea brevemente es que justamente pensando en la atención a la salud emocional muchas personas no acuden a a la atención de un psicólogo de un psiquiatra a veces porque no lo hay y en cambio sí acuden a servicios espirituales que de alguna manera van a ayudarles a sobrellevar una situación emocional particularmente particularmente difícil otro punto que creo que es interesante mencionar es lo que sucede en los lugares de atrapamiento en particular cuando son lugares más cerrados esta en la pandemia era más visible pues justamente por la cuestión del encerramiento que implicaba la pandemia cuando las personas deben de convivir con una diversidad religiosa a la que no estaban acostumbrados y que tiene que ver con la diversidad religiosa de los flujos mismos entonces veíamos cosas interesantes desde algunas en las cuales había digamos la necesidad de buscar espacios espacios de producción de lo sagrado de manera muy discreta si no es que incluso casi invisible en uno de los albergues nos decía una señora que ella se encerraba a orar en el baño porque ella tenía una una estaba escrito una religión diferente de la de la mayoría de las personas del albergue pero bueno ella decía que encerrarse al baño a orar era algo que a ella le ayudaba a ir enfrentando las situaciones que iba viviendo en cambio en otro albergue también que es totalmente laico las propias personas del albergue habían decidido organizarse fue una actividad totalmente espontánea por parte de ellos para crear lo que ellos llamaban círculos de oración que eran totalmente este llamémosle multidenominacionales no es la palabra más exacta pero es la que me gusta usar en este contexto decidieron que bueno el albergue la laico no ofrecía ningún tipo de servicios religiosos pero ellos necesitaban un espacio para vivir de manera colectiva esta parte de la fe y entonces ellos habían creado en un círculo colocaban las sillas y se sentaban a orar de manera conjunta a compartir ideas a compartir emociones sentimientos pero todo articulado en torno a la fe entonces sí creo que es algo muy importante me encantaría poder decir algo más estructurado pero en este momento todavía no lo puedo hacer espero poder hacerlo dentro de no sé un par de meses probablemente un poquito más muchas gracias por la pregunta gracias Olga hay un par de comentarios este charles pontes menciona que a veces poco importan los términos si es tránsito integración pero realmente la urgencia son de políticas de desarrollar políticas de acogida en todos los países sean de tránsito destino que es como parte de la discusión que hemos que hemos tenido Luz María López comenta que dentro del atrapamiento no estoy seguro si es una pregunta o un comentario me parecería que si es pregunta que si existen programas ya sea de ONGs o del gobierno para compartir combatir la mendicidad y otras problemáticas adherentes a la mendicidad sobre todo en la frontera de Tijuana no sé si Olga si tú tengas conocimiento de algún programa que coadyuve en esa parte a ver es difícil esta pregunta me pensar cómo la voy a responder bueno en primer lugar decir que ningún ningún estado en ningún nivel de gobierno reconoce el atrapamiento como tal simplemente ve a personas en tránsito o a personas a quienes eventualmente podría regularizar su condición migratoria en el lugar en el que se encuentran pero el atrapamiento como tal no es reconocido por ningún estado entonces no hay ninguna política que vaya dirigida específicamente a resguardar los derechos de las personas en atrapamiento migratorio eso no existe la cuestión de la mendicidad me parece un poco complicada en primer lugar porque creo que ni todas las personas que practican o que deben recurrir a la mendicidad son migrantes ni todos los migrantes recurren a la mendicidad es decir estamos estamos amalgamando dos poblaciones que son diferentes y que a lo mejor tienen con toda seguridad tienen puntos de intersección pero son dos fenómenos diferentes entonces ponerlos juntos creo que no ayuda creo que no deberíamos de pensar juntos ambos fenómenos creo que hay personas que se ven orilladas a recurrir a la mendicidad y esto es algo que se tendría que atender independientemente de si se trata de personas migrantes o no cuál es su condición migratoria su estatus etcétera creo que juntar los dos temas no nos ayuda a pensar de la mejor manera cómo se podrían atender si sin lugar a dudas mientras más se alargan los trayectos pues más dificultad tienen las personas migrantes para llegarse de recursos para subsistir esto es evidente entonces en ese sentido sí creo que por ejemplo otorgar permisos de trabajo a los migrantes que se encuentran en diferentes a las poblaciones en movilidad que se encuentran en diferentes estatus sería muy importante limitar los permisos de trabajo evidentemente dificulta la obtención de recursos para la subsistencia yo creo que eso sería algo que podría contribuir pero me cuesta un poco de trabajo pensar los dos temas juntos porque insisto aunque tengan aunque hay una intersección en estas poblaciones son poblaciones distintas que habría que pensar o digamos son problemas distintos que habría que pensar con lógicas distintas muchas gracias Olga sí yo creo que es importante como esta cuestión conceptual cuando un migrante deja de ser un migrante de alguna manera y tiene que recurrir a la mendicidad como una estrategia de supervivencia en mi experiencia el migrante o la gente en tránsito o movilidad en contextos de movilidad usa la mendicidad como una estrategia para continuar generalmente en la trayectoria o en momentos críticos si se encuentra atrapada o no y eso ha sido para mí muy claro en el tiempo que yo he revisado una de las varias estrategias que se usan y no las usan todas eso es que esa es como otra parte que es como importante entonces muchas gracias Olga estamos acercándonos ya hacia el final de este seminario Carla gracias por compartir el documento ahí hay un documento interesante sobre el uso de tecnologías digitales en contextos migratorios ustedes lo pueden ver por ahí en las respuestas que ya se en el Q&A y en las respuestas que ya se se compartieron y ahí si dan ustedes le dan click a link a la liga pueden obtener el pdf de ese documento hay dos preguntas yo las voy a poner juntas para Cristina que tienen que ver con esta parte de la salud emocional los proyectos socioemocionales una es por parte sabemos que MSF Doctors Without Borders de alguna manera ustedes han trabajado mucho han puesto énfasis también en la salud mental ha sido muy claro en la trayectoria de México muchos proyectos de salud mental a lo largo como un foco particular que ustedes atienden la pregunta de Magdalena bueno es una pregunta más concreta tiene que ver que si hay una articulación de MSF con Nicaragua alguna articulación de trabajo de proyectos que se es como más concreta y la pregunta de Magdalena que tiene que ver es cómo plantear estrategias desde las intervenciones socioemocionales que fortalecen las capacidades de las personas de adaptación y condiciones que enfrentan de alguna manera es cuál es como el objetivo del apoyo emocional que Médicos Sin Fronteras puede ofrecer para prepararlos para que la gente o contenerlos para que la gente pueda seguir su trayectoria Médicos Sin Fronteras a ver el objetivo no es muy ambicioso es darle unas herramientas a la persona para que pueda continuar para que en la situación crítica que está viviendo pues no vamos a decir superarlo pero al menos continuar la ruta y seguir lo mejor posible pero no es un objetivo muy ambicioso como he comentado antes pues porque solo tenemos muchas veces la ocasión de ver a las personas en un día porque enseguida quieren tomar el autobús para irse Cristina y sobre lo de Nicaragua que lo preguntan Ah, Nicaragua no tenemos tuvimos un proyecto en Nicaragua lo cerramos y ahora no tenemos absolutamente a nadie en Nicaragua queda como ahora sí creo que tenemos como un punto negro que no sabemos lo que pasa no lo siento no puedo dar información sobre Nicaragua Bueno, estamos no sé si hay alguna estamos acercándonos ya al final del seminario nos quedan unos pocos minutos no sé si hay alguna otra pregunta premiante algún comentario que alguien todavía de los participantes que nos acompañan quieran hacer la gente que tiene también experiencia en el campo Alejandro hay un par de reacciones no sé si Samantha y Leana las quieran hacer o quieran que les apoye con lo que comentaron Leana Samantha de las reacciones que tenían en el chat que no no lo pueden ver otros asistentes por eso incluso Maggie también si hay una bibliografía que recomienda Maggie y también Leana que yo coloqué en el chat para para todos todas entiendo que ya está por ahí ese chat no lo pueden ver yo ahorita lo paso al chat general ya buenísimo sí pensé que lo había puesto para todas y todos porque hay una opción que es a los panelistas y yo solamente tenía una pregunta como muy concreta igual sobre salud mental ya hay cosas que hablo Olga muy en concreto pero solamente para Cristina era saber de manera muy breve si hay algún plan de acción en relación al autocuidado de las personas del personal de campo que pertenece a Médicos sin fronteras eso gracias totalmente tenemos bastantes medidas bueno primero hay bastante rotación de personal más de seis meses es difícil que se siga el ritmo de trabajo trabajamos siete días a la semana bueno descansan uno pero en rotaciones se trabajan muchísimas horas y sí pues contamos con psicólogos propios de Médicos sin fronteras que les dan apoyo bueno digamos el ritmo de trabajo es muy fuerte pero intentamos también que se descanse a nivel de alimentación de bueno sí que tenemos bastante cuidado y el diría que la mayor dificultad es el son nuestros propios compañeros somos nosotros mismos cuando se trabajan Médicos sin fronteras muchísimos de los compañeros lo hacen con una gran vocación y les cuesta mucho dejar de trabajar o sea realmente es como que la coordinadora médica tiene que decir chicos hay un momento que hay que dejar de atender a pacientes no solamente por seguridad porque no podemos transitar de noche pero también porque uno tiene que descansar y mañana reempezamos la mayor dificultad está en el propio equipo de terreno que les cuesta ponerse también muchos límites sí solo para gracias Cristina solo para la población para todos los participantes una de las sugerencias en cuanto a bibliografía acerca del atrapamiento también hay un libro que es de una buena referencia de Manuela Camus circulación circulación de vidas precarizadas también Amelia Frank Vitale que ha hecho mucha investigación sobre todo desde Honduras y de las caravanas tiene un artículo que se llama Stock in Motion todas ellas son son etnografías y hay otro también otro libro que bueno que ya es el mismo que se había dicho de Manuela Camus pues son otras dos referencias también que abordan el tema y que bueno que es algo que bueno que estamos tratando como de visibilizar y por ahí podemos desde luego ver la tensión que existe entre las conceptualizaciones de los términos cuando empieza a surgir y la visibilización de los términos y cuáles son las respuestas porque a lo mejor todos estos debates académicos políticos tienen un nivel pero por otro lado la realidad y la práctica a veces se disocian completamente de esos y o pierden de vista como esa conceptualización entonces pues es una tensión que de alguna manera la realidad en que vivimos en las que trabajamos se va presentando y que tenemos que ir ayudándonos a caminar y articular juntos para el beneficio de todos los que trabajan en contextos de movilidad pero también para todos los que viven en contextos de movilidad y surgen y están en trayectorias de movilidad entonces yo eso con eso yo terminaría yo no sé si Guillermo tú quieras agradecer a todo cerrar ya el panel nos quedan tres minutos sí claro que sí Alejandro pues gracias a ti también por el trabajo por la moderación muchas gracias a Olga a Cristina por su generosidad por su tiempo por la puntualidad y porque pudimos lograr muy bien la sesión en línea gracias a a Samantha a Maggie a Anel a Iliana a Osvaldo a Iraís todas las personas involucradas en esto y bueno a Lisbe también por acompañarse el día de hoy a Javi a todas las personas que se conectaron nos da mucho gusto que nos hayan acompañado hoy tendremos una sesión durante el otoño también en línea centrada en temas de salud mental que se organiza desde Centroamérica ya les haremos llegar más adelante los contenidos de quienes nos van a acompañar y bueno pues me parece que ha sido una sesión muy rica muy interesante un gran trabajo que hace Médicos Sin Fronteras en esta frontera externalizada o ampliada hasta el Darien las peores historias que hemos escuchado de personas detenidas aquí en Polé en Tlaxcala tienen que ver con situaciones inhumanas y terribles que han sucedido por allá y bueno y también agradecerle a Olga por traernos esta idea de atrapamiento aplicado al caso mexicano en el que también nos pone a cuestionarnos esta idea de México como país de destino de destino forzado de una migración prolongada extendida con obstáculos en términos de un asentamiento más permanente y bueno faltando un minuto con esto cerraremos la sesión gracias a todos y a todos que tengan muy buen día y hasta pronto gracias